Mucha atención a este informe especial. Inmigrante hondureña muere en Texas. Los hijos de la fallecida están bajo un programa de atención que tramita su reunificación familiar en Nueva York. Una joven madre hondureña ha fallecido de forma inesperada luego de ingresar irregularmente a Estados Unidos junto a sus dos hijos, quienes fueron trasladados a un centro de atención de menores no acompañados. La inmigrante hondureña fue identificada como Dania Karina Contreras, de 40 años de edad, quien era originaria de la Ceiba y viajó a Estados Unidos con sus pequeños Emily Noelia Ramos y Yaciel José Ramos, de 12 y 9 años, respectivamente, quienes están a la espera del proceso legal correspondiente para la reunificación familiar. La consul de Honduras en McAllen, Ana Bulnes, informó que Contreras se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses, a quienes le manifestó sentirse mal, por lo que fue trasladada de forma inmediata a un centro médico en Texas, para que recibiera la asistencia de vida, pero falleció y se está pendiente de conocer la causa de su muerte. Bulnes detalló que los menores fueron trasladados a un programa educativo bajo custodia de la Oficina de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, quienes cumplen con el debido proceso de reunificación familiar en la ciudad de Nueva York.